Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que el roso empieza, tuve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu camina? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora, si no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura, moreno rey a mi lado ¿Quién va a llegar a verano? Quiero que eres seguro Balanza que es una locura, moreno rey a mi lado ¿Quién va a llegar a verano? Oye, 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 oye Es para quebrar, Kuduro Vamos danzar, Kuduro Oye, 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 oye Seja morena, no loira Vem balanzar, Kuduro Oye, oye, oye Danza no arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que el roso empieza, mueve la cabeza